Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos de celebración porque en unos poquitos días tendremos ya en nuestras manos la nueva colección de Magic, las tierras salvajes del Drain, también conocida como Wilds of the Drain en inglés. Y como estamos de celebración, hoy os traigo, al igual que ayer, un mazo de celebración, que es una nueva mecánica, una nueva habilidad que ha salido en esta nueva colección, que dice que si dos o más permanentes, que no sean tierra, entran en juego bajo tu control, ocurre algo. Así que la temática ayer gustó mucho en MonoRed, vamos hoy a meterle el color blanco y así probamos otras cartas nuevas que ayer no pudimos ver con el color blanco, pero también con esta misma temática. Estos días que os voy a traer mazos nuevos de la nueva colección, que sale el 5 de septiembre en Magic Arena, yo estoy jugando un poquito antes porque tenía un acceso anticipado. Bueno, estos días, como os digo, os voy a traer más mazos de muchas temáticas, con las nuevas cartas, probándolo un poquito todo. Y van a ser vídeos más cortos, más dinámicos de lo habitual. Y me voy a centrar en las cartas nuevas. Las cartas antiguas, joder, pues ya las conocemos. Comano contra Kakazán, Polloro del Fénix, este tipo de cartas las llevamos jugando ya un año, dos años, las conocemos. Voy a centrarme en las nuevas. Hablaremos de las nuevas siempre, todos los días, debajo del vídeo y en la descripción. Os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena cuando salga. Y luego nos traemos un par de partillas rápidas para ver el mazo rápidamente y pasar al siguiente día, pues al día siguiente que os traeré otro. Así que vamos a comenzar a ver las cartas que lleva este mazo. Llevamos, indudablemente, dado que el mazo lleva blanco, pues el nuevo león de la sabana por un mana blanco, solo que este es ratoncito en lugar de un león, 2-1 por 1. Pero lo que nos interesa de esta carta, además de ser un 2-1 por 1, que es una carta agresiva que está bien, es su parte de aventura, da más 1, más 1 a una criatura y no puede ser bloqueado por criaturas grandes, de fuerza mayor o igual a 3, ¿no? Eso está genial para que tus criaturas agresivas puedan pasar sin ser bloqueadas, ¿no? Al final es un permanente que entra en juego y por solamente uno de mana. Luego tenemos Incender la Torre, que seguramente es uno de los mejores anticriaturas rojos de la colección. La verdad es que la colección viene bastante bien cargadita de anticriaturas rojos bastante interesantes y este, pues por un solo mana rojo, velocidad instantánea, puede matarlo prácticamente todo. Y además Exilia, y además Edivinas 1 siempre y cuando hayas negociado, ¿no? Ya sabéis, ahí arriba estáis en la explicación de la habilidad, que llevamos hablando de ella muchos días previos, así que ya la conoceréis. Vale, esta carta que es nueva, Zinisia, reina de la fiesta, me llamó mucho la atención cuando leímos el spoiler. Y bueno, 2-2 prisa por 2. A partir de ahí ya pues todo lo que venga extra son buenas noticias, ¿no? Además es humano para posibles mazos de humanos con rojo que no son imposibles de montar. La celebración hace que le pongas un contador más 1-1 a Zinisia, es decir, cuando ataque. Es decir, que el primer turno que ataca, si tienes un poquito de suerte y has puesto otro permanente en juego, ya es un 3-3, luego un 4-4, luego un 5-5. Por 2 de mana con prisa creo que está bastante, bastante bien. Truana encantadora, ya la pudimos probar ayer. Una carta que es mucho mejor de lo que parece a primera vista porque es por 2 de mana una carta que hace dos cosas. Un bichito 1-1 prisa que parece poco pero es algo. Y luego la ventaja de o descartar robar o lo que más nos interesa para este mazo que es meter un tesoro en mesa o un papel de malvado en mesa. ¿Por qué nos interesa poner tesoro o papel de malvado? Porque cuentan como permanentes. Son dos permanentes. Truana más un segundo permanente, dos permanentes disparando la celebración que os decía antes. Y bestializar que sigue apoyando un poco esta temática. Por 2, conjuro, una o dos criaturas objetivo que tú quieras, ganan prisa hasta el final del turno. Y por cada una de esas criaturas creas un papel de monstruo anexada a ella. Es decir, más uno, más uno y arrollar. Fijaos lo grande y peligrosa y rápida que se puede volver una carta como Cinesia. A ver si me aprendo el nombre. Cinesia, reina de la fiesta, con cartas como bestializar. Luego el resto de cartas que lleva el mazo ya las conocemos. Son cartas rojas blancas que apoyan un poquito la temática de poder jugar dos permanentes por turno. Un poquito la temática agresiva del mazo roja blanca. Sobre todo poder poner permanentes. Y también aprovechar un poquito la temática esta del bestializar que me parece una carta muy interesante para un mazo de este estilo. Por cierto, para terminar, llevamos Vivac sin sosiego. Una de las nuevas tierras dobles, roja blanca en este caso. Entran giradas, es una gran pena. Pero luego a largo plazo son muy buenas porque si el rival te tira una ira de dios o un efecto ira de dios te mata a todas las criaturas. Dices, ah sí, pues mira, activo mi Vivac y toma, te ataco con él. Es un 2-2, pero cuando ataca pones un contador más uno más uno sobre una criatura que puede ser ella misma. Y por cierto, los contadores más uno más uno se quedan sobre la tierra aunque deje de ser criatura. Así que el siguiente turno pondrás otro contador más uno más uno sobre ella y será 4-4 y así sucesivamente. O sea, como podéis ver, tanto Zinisia como el Vivac sin sosiego irán creciendo turno tras turno, ataque tras ataque. Tienen que atacar para que ocurran sus habilidades. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, estamos jugando aquí en petit comité entre amigos, entre compañeros, entre colegas, entre creadores de contenido. No me conozco las cartas todavía, ni la estrategia, ni nada. Es la primera vez que voy a jugar con el mazo. Estamos de pruebas, estamos viendo si el mazo puede ser bueno, si puede ser malo, si las cartas merecen la pena. Y sobre todo divertirnos. Entonces el objetivo final es divertirnos. Yo lo hago por divertirme y supongo que vosotros que estéis ahí viéndolo también es por divertiros. Aunque bueno, supongo que además de divertiros queréis tomar ya nota de qué posibles mazos se pueden montar en un futuro. Bueno, esperemos que con esta nueva colección, el formato estándar, que es el formato en el cual más no nos centramos aquí en el canal, cambie un poquito, evolucione y nos encontremos otro tipo de estrategias distintas a las que hemos visto el año pasado y el año anterior. Porque está un poquito, diríamos, estancado. Vale, pues tenemos doble ratón y doble cinisia. Y el juego no quiere que salga, eso está claro. Tenemos un problema y es que estas dos tierras entran giradas. Pero no es tan grave ese problema porque voy a hacer primer turno tierra girada, me guardo los ratones para más adelante y ya veremos qué hacemos con ellos. Qué lástima que nos hemos robado justo ahora el Kumano contra Kakazan. Pero bueno, ya nos apañaremos en el futuro. El rival sale con una Monoblack, casi seguro porque ha jugado dos pantanos para empezar, y un Subestimated Tenaz. Vale, el problema. Yo aquí... Si decido atacar con cinisia, lo voy a hacer. ¿Sabéis por qué? Pues porque tengo dos y es legendaria. Ya está, estaba dudándolo y he cambiado de idea en cuanto lo he visto. Por cierto, ¿veis que el recuadrito se ilumina? El recuadrito de la celebración, que es como una cerveza espumeante. Vale, nos la ha matado con un desquizar, no pasa nada. Se medio rellena cuando has jugado un permanente y cuando juegas el segundo permanente, que no sea tierra, se llena del todo. ¡Oh, la otra más! ¡Venga! Va, tercera tierra, esta sí que entra girada. Vamos con... Cinisia. Sí, vamos con cinisia a ver qué hace el oponente. Y antes de jugar nada más... Bueno, no, sí, hay que hacer la segunda jugada, el Kumano contra Kakazan, segundo permanente, para que cinisia al atacar se ponga a sí misma el contador más uno más uno. Pero el oponente no quiere que juguemos. Está enfadadillo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siguiente turno viene, la tercera cinisia. ¡Qué suerte hemos tenido! Porque la idea de estos vídeos, de estos mazos... ¡Oh, no podemos pasar con Shealdred! No tenemos nada para deshacernos de ese Shealdred. Es casi imposible que pasemos. Tiene que atacar para ponerse contadores más uno más uno sobre sí misma. No, no, no puede... Ya hemos perdido. Nos come. Ah, bueno, espérate, con el ratón... Lo que pasa es que no pondríamos permanente en mesa, pero... Y no ganaría el contador más uno más uno. Pero el ratón da más uno más uno y no puede ser bloqueado por Shealdred. Nos vale. También me la puedo jugar a sintetizador experimental a ver si robásemos tierra. Venga, va, ¿por qué no? Voy a hacer sintetizador experimental a ver qué robamos. Kumano contra Kakazan. El cual quieres jugar, claro. Así que lo voy a jugar. También podríamos haber hecho Truana y Ficha de Tesoro para tenerla en mesa. Y lo que voy a hacer es simplemente... Jugar el ratón, ¿vale? ¿Es una caca de turno para nosotros? Sí, es una caca de turno. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que nos frena muchísimo el Shealdred. Vale, estoy viendo algunas debilidades a este mazo. El ratón está genial, como podéis ver, para intentar evitar bloqueos por parte del oponente. Pero nos quedan 12 de vida. Pega de 7. ¿No ha atacado? Estamos locos. Debería haber atacado, supongo, yo creo, el oponente, ¿verdad? El bestializar es más uno, más uno y arrollar. Ha entrado ya un permanente en mesa, que es el grabado de Kumano. Esto entra como un 3-3. 4-4. Aquí lo único que conseguimos realmente es que el rival bloquee, ¿no? Que se vea forzado a bloquear con un token 1-1 de estos y ya está. Le da absolutamente igual lo que hagamos. Entonces, voy a atacar a Ashiok. Va a bloquear. Es un 5-5. Tendría que hacer triple block para matarlo. ¿Vale? Pues... Pues que nos lo mate. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? No... No hace el triple block. Un segundito. Vale, sí, correcto. No hemos hecho el bestializar. Pero el siguiente turno con el bestializar esto se hace bastante más grande. Y tenemos... Este ratón lo jugamos antes y es dudosa, ¿no? La jugada de haberlo puesto ahí en mesa. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya digo, no podemos pasar. Va. Y... Ay, me está dando mucha pena porque... No veo que tengamos posibilidades con este mazo contra casi cualquier cosa. Vamos a ver la siguiente partida. Está helado y por descartada, ¿eh? 10 vidas. Diréis, no, pero es que el rival te ha tirado 2 de bestializar y un golpe a la garanta. Es cierto que nos ha frenado mucho al principio. Pero aunque no nos hubiese frenado desde el principio tan pronto, sigue teniendo 20 vidas. Bueno, es cierto que ha ganado un par de vidas con Sheol. O sea, ha ganado 4 vidas con Sheol, creo. Si no... Ah, estamos muertos. Y nos hemos robado triple... Triple cinisia de estas. ¿Dónde está la cinisia? Liliana del Velo. Nos obliga a sacrificar el ratón, obviamente. Y no ataca. No tiene sentido que no ataque, ¿vale? El rival tendría que estar atacando. Bien. Bien o mal, según se mire, ¿verdad? Mejor el portal Fran por tenerlo en mesa para tener más mana para los siguientes turnos. Esto pasa es el 5-5, de modo que forzamos al rival a bloquear otra vez. Venga, va. Vamos a bestializar. Vale. Juego el ratón. Hemos jugado permanentes. Ah, bueno, sí, sí. Permanentes tenemos las fichas. Venga, atacamos a Ashok, de modo que el rival... Esto va a pasar a 6-6 ahora sí. Y se ve obligado a bloquear con Xeol de Ti. Aún así le metemos 2 de daño a Ashok. Xeol de Ti no que mortal, o sea que nos mata el 6-6. No es que crea que podamos remontar esta partida, pero bueno. Vamos a seguir luchando, ¿no? A ver si conseguimos... A ver si conseguimos hacer algo más, ¿no? Bueno. Adiós, Cinisia. Has hecho un gran trabajo, has hecho una gran labor. Has hecho lo que has podido. Ahora con Liliana nos quita la última carta de la mano, además. Así que nos quedamos un poco tiritando, podríamos decir. Guau, qué buena es esta carta. Suplicar al espejo es la mejor carta de la colección, seguramente. Además no es la mejor carta de la colección solamente para estándar. Sino que es la mejor carta de la colección seguramente para múltiples formatos. Por no decir para cualquier formato de Magic. Es que es un tutor que además te permite jugar gratis la carta. Hasta coste 4. Diréis, no, pero es que solo hasta coste 4. Sí, solo faltaba que fuese cualquier coste, ¿no? Bastante buena es. Sí, hay que negociar, pero es que da igual. Mira, vas a sacrificar el subestimado tenaz o la Liliana o una... Con negociar es solamente artefactos, encantamientos o fichas. No he dicho nada. Vale, busca un shielded y lo pone otra vez en juego. Y otra vez tenemos el mismo problema de antes con ese shielded, con el cual no podemos pasar por encima. Nos descarta la última carta. Ah, nos rendimos ya, ¿verdad? Ah, tú... No, ¿sabéis una cosa? No me voy a rendir porque hemos dicho que en este acceso anticipado, jugando con otros cadáveres de contenido, vamos a intentar dejar llevar la partida hasta el final. ¿Para qué? Para ver todo el potencial de las cartas, para ver qué es lo que son. Es que no está atacando. Está feo lo que está haciendo él porque si atacase nos ganaría, ¿vale? No ha atacado ni con el subestimado tenaz, llevando toda la... Ha tenido varias opciones de atacar con shielded y tampoco lo ha hecho. No tenemos absolutamente ninguna opción. Voy a guardarme... No, espérate, no, espérate. No lo quiero guardar en mano porque tiene una Liliana. Es que yo quiero perder ya la partida, pero no me quiero rendir. No me quiero rendir porque está feo. Nos han dicho que no nos rindamos, que jugamos hasta el final. Este bestializar tendríamos que haberlo jugado para que no nos lo descarte con Liliana y al menos tendría dos más unos más unos aquí. Pero qué más da. Aunque fuesen 4-4, tampoco me serviría de nada porque me quedan 6 de vida y solo el seo ya nos gana. Vale, vamos a ver si... Ayer, por ejemplo, no salimos en ninguna partida de las que jugamos y hoy de momento tampoco. A ver si salimos en la siguiente partida para ver una salida fuerte de nuestro mazo y ver si somos capaces de ganar una partida con este mazo porque de momento la primera sensación me ha parecido que... No sé si es lo que os parece a vosotros, ¿vale? De abajo el vídeo en los comentarios me lo decís. Pero yo creo, mi opinión sobre este mazo es que es un poquito endeble. El de ayer era mucho más directo. Llevaba muchas chispas que le podías tirar la cara al rival y eso facilitaba mucho la victoria, ¿verdad? En cambio, en este caso, este mazo con el que estamos jugando hoy no me está gustando tanto. Me está pareciendo como que depende demasiado de las criaturas y luego no tiene una forma win condition tipo chispas para tirar la cara al rival o algo por el estilo y acabar ganando la partida, ¿no? No tiene los pollolos del Fénix que también ganan solos muchas partidas y bueno, se nota, se nota. Vamos a ver si salimos al menos una partida hoy. ¡Eh! Salimos una partida. Vale, parece una mano bastante buena. Esto nos tiene que dar blanco, así que nos la vamos a quedar. Y salimos con León de la Sabana. No está mal. Hace unos años en Magic era la mejor salida posible. Maná, León de la Sabana. Solo que esto es bastante mejor que un León de la Sabana. No por la carta, porque la carta en sí es igual, sino porque adicionalmente tiene una aventura. Pedimos mana blanco, por favor. Gracias. Y ahí está, León de la Sabana. Perfecto. Va a dar automáticamente, te hace un daño, ¿vale? Va a ir reclutador argiviano, que no hemos hablado de él, por dos o son dos o dos, y no me acuerdo cómo iba. Era soldado y humano. Al final del turno, si controla su negatura con fuerza mayor, con mayor fuerza que su fuerza base, quería decir, que me he liado un montón, creas un token 1-1, así que simplemente hay que potenciar nuestras propias cartas. De alguna manera. Vale. Tierra roja. Este turno, y no sé si hacer Truana. Yo creo que vamos a hacer Truana y le vamos a poner a sí misma el papel de este de malvado. Salimos agresivos. El rival, por cierto, también está jugando algún tipo de mazo agresivo, porque ha salido con tierra roja-negra, lo cual me despista un poco, pero con un cumano contra Kazan. O sea, que es un mazo rojo-negro agresivo de alguna manera. Ya veremos cómo. Esperemos que no juegue pinos muy gordos. Tenemos una anti-criaturas, ¿vale? Por cierto, incendiar la torre, negocias. Haces tres puntos de daño, adivinas uno. ¿Y qué puedes sacrificar? Pues puedes sacrificar un malvado de estos, una ficha de malvado, con la cual además haces perder una vida al rival. No va a ser posible porque no se ha matado a la criatura. Vale. Tierra de turno. Obviamente ahora sí vamos con Byrd. Nos podríamos haber esperado a guardar la Truana en mesa, en mano, perdón, para luego aprovechar el Bard. El Byrd. Bard no, Byrd. ¡Eh! Ah, vale. ¿Me ha girado mal las tierras? Me ha girado mal las tierras el juego. En lugar de girarme blanco y rojo, para poder hacer yo luego el pollolo, me ha girado la tierra roja y la roja blanca. Venga, hombre, por favor. Nos ha tirado el jugar con fuego a nosotros el oponente para adivinar uno en lugar de matar a Byrd. Menudo timo, este Fénix, este pollolo tendría que estar en mesa. Bueno, venga, va, no pasa nada. Aceptamos. Aceptamos las vicisitudes de la vida. Y juega el señor de las ratas. Cuando entra en juego, exilia una carta de un cementerio y al principio de su combate crea un token 1-1. Vale, este robo es bastante bueno. Voy a jugar la Sokenzan como tierra, porque esto cuesta 3. Bueno, podemos jugarlo. No, pero la tierra la vamos a jugar, sí. ¿Me la va a liar el juego otra vez? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a sacar a imán a blanco. Ahora ya sí, para que no me la lié tanto el juego. Y X va a ser igual a 1. Ahí está, y nos deja la roja blanca. Esta vez no vamos a cometer el mismo fallo de antes, ¿vale? Vale, ahí está. Entonces, ahora la cuestión es matar al señor este de las ratas, que es un poquito molesto, negociando con el exarca... No, con el exarca no se puede. Tiene que ser con la ficha esta de aquí. Para poder seguir atacando, como os decía. Sí, sí, es lo que vamos a hacer. Negociando, correcto. Al señor escurridizo le hacemos 3 daños y vamos a exiliar el token, que es la única posibilidad que teníamos en mesa. Negocias con artefacto, encantamiento o ficha. Se me ve que voy un poquito espeso todavía, ¿verdad? Porque no me sé muy bien las cartas y las mecánicas son todas nuevas. Es el primer día, hasta el día 5, de hecho, de septiembre. No se puede jugar con esta colección en Magic Arena. Y, bueno, el mapa es bonito. Hay unas nubecitas por aquí que salen. Bendición. Ah, esta es la de... Cuando entran en juego, creas un papel de malvado, más uno, más uno. Y cuando muere... Bueno, cuando el encantamiento va al cementerio, el oponente pierde una vida y al comienzo de tu pasar a robar, si controlas una criatura encantada, pierdes una vida y robas... Vale, me parece genial. Podríamos... No, no, vamos a bloquear. Él tiene que preocuparse por sus vidas. Le quedan 9. Esto hace perder vida. ¡Wow! Furia monstruosa. No me la esperaba, ¿eh? Pero le quedan 9 de vida. Y nos hemos topdequeado una Cisni... Una Cinisia. El pollolo del fénix que ya teníamos, atacamos con todo y tenemos daño letal. 3, 4, 5, 7, 9. Justo, clavado, medido. Bueno, hemos ganado esta partida, pero el mazo no me ha parecido tan bueno. Me ha vuelto a parecer tan malo como en la partida anterior. Lo que pasa es que el mazo del rival, entre que hemos salido nosotros y que su mazo tampoco era una bomba, tampoco era una locura de bueno, pero no me ha gustado. Este no lo recomiendo. Recomiendo el mazo de celebración Monored de ayer y este mazo Boros, rojo-blanco de celebración, lo recomiendo bastante menos que el de ayer. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.